De manera exquisita y muy agradecida por el pueblo santiaguero, se imbrican en la provincia la agricultura y la gastronomía. Mucho influye en la calidad de vida como opciones que satisfacen las necesidades de la población, mediante el acceso a excelentes ofertas en ambientes confortables, a lo que se suma el componente afectivo que alimenta también nuestra espiritualidad. Así pudo constatarse en la visita del doctor Adolfo Rodríguez Nodals, director del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana a la provincia, quien recorrió sitios del territorio como la Casa de Mascotas, que tanta influencia ejerce para fomentar el amor y cuidado a los animales. En unidades como el Tamarindo y la Vispa, la visita pudo comprobar la existencia de variadas ofertas de muy buena calidad y aceptación, como frutas, viandas, conservas, salsas, especias, productos en almíbar y los tan demandados néctares de casi una decena de sabores. No faltó la Casa del Prú, con oferta para tomar y llevar, y hasta las indicaciones de preparación por si los visitantes quieren prepararlo en el hogar, por lo que también se trabaja ya para garantizar la presencia de los productos que se usan en su elaboración en estos establecimientos. Y hasta la Casa del Vino llegó también la visita, donde encontraron ofertas en todas sus variedades, dulce, semidulce, seco y semiseco. Y es maravilloso venir a Santiago a un mes de un año de la catástrofe, del huracán, y ver la recuperación que va teniendo la ciudad, ver la integración de la agricultura con la gastronomía, ver lo bella que está la ciudad. Además ha tenido el privilegio, pudiéramos decir, de ver hoy muy temprano varios establecimientos, varios puntos de venta especializados que la población agradece, y que la materia prima viene de la agricultura. Y bueno, esto sienta las bases para, también aquí, repetir una experiencia, estamos impulsando, por la agricultura urbana y suburbana, que es abrir un punto de venta de productos naturales. Pero aquí nos ayuda mucho la cultura santiagera, la costumbre también de los condimentos. En muy pocos lugares se puede hablar de venta de pimienta blanca, esto aquí es tradición, es el jibre dulce, es el jibre amargo, y otras muchas cosas más que están rescatando, así que felicidades. A esto y más aspira Santiago de Cuba para su pueblo. La Unión vuelve a señalar los mejores derroteros. La agricultura y la gastronomía muestran que la palabra de orden es producir. En Santiago de Cuba, Dislópez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.